Y hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dominique, mejor conocida como Dominique Pai y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy en el día de hoy me voy a acompañar a un detrás de cámara de Casiun TV. Por si no lo saben, voy a ser la host de Loco Guayna. Y ya, vamos a ver el detrás de cámara. Ahorita voy a llegar así. Me van a cambiar, me van a peinar y me van a producir allá, la verdad. Me veo terrorífica. Me están haciendo zoom. ¡Qué horrible! ¡Qué mala persona! La verdad estoy nerviosa. Es que más que nada estoy... Estoy nerviosa, güey. Pero estoy nerviosa por los tiempos, no por presentar. Para quien no lo sabe, tenemos 10 minutos en cada cambio de ropa. Entonces, me van a cambiar la ropa, me van a cambiar el maquillaje, el peinado, me van a poner el micrófono otra vez. ¡Ay, no! Estoy muy nerviosa. Todo en 6 a 10 minutos. Pero por eso que me trataste un mal tiempo. Por cierto, estuve practicando, soy un maestro. ¡Están increíbles, güey! No puedo grabar por mí. ¡Miren! ¡Uy, es el talón, el pollito! Entonces, tuve clases de oratoria. Tuve clases de oratoria toda la semana. Todos sabemos que no sé hablar en las cámaras. Por cierto, por este lado viene mi mamá. Y a mi papá, mi manager, la locuta de aquí, los ochonjitos. ¡Casco! El asco es mi seguridad, para quien no lo sabe. Y el señor conductor. ¡Bien! Y falta más equipo. Y falta todo el día. Que van a grabar. Y así me released a la hora de la hora de la hora de ir. ¡Buenas! ¡Buena! ¿A qué hora llega a la hora de la piscina? Me voy a echar un sueñito del bloque. uro. A la una. ¿Pero puedo hacer el montón? ¡Hola! 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 ¡Para el tiempo! ¡Ay qué bonito! Si no me ganó para él, ya tengo aquí la lámpara de Gatito ¡Gracias! ¡Gracias! El tatuador me roba todo. Quiero ser rosa. ¡Qué emoción! ¡Ay, ser rosa! ¡Pero tu pato! ¡Un suéter! ¡Ay, güey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Soportar en TVMeow 2023! ¡Muchos thank yous en TVMeow 2023! El año pasado, EconoMeow. EconoMeow es la categoría más importante de los peones. Nada más que este año no me nominaron porque pues... El borreguito me llamó para desearte suerte. Saluda. Saluda. ¡Y yo! ¡Hola! ¡Te había visto! ¡Tampoco mucho! ¡Tampoco mucho! ¿Cómo los hiciste? Te tardaste mucho, sí, obvio, ¿verdad? ¡Qué difícil! ¡Las pinto y todo! ¡Qué bonito! ¡Hola! Y que tú decías que no eres buena. ¡Cómo, Ari! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Esa quedó en pedo! Me traje una gelatina. No, no es cierto. ¿Y si se veían? No, no. ¿Y si se veían? ¿Y si se veían? ¡Perdón! ¡Y bueno! Ya llegó mi equipo. Les presento a Ely, que me va a maquillar. Va a arreglar... No es de esto, es de esto... Es de una princesa. Y por acá está la Segoli. Vean lo que tenemos planeado o no. No sé si sea posible, pero qué fuerte. Sí, mucho arte. ¡Y buenas Taryn! ¡Ay, buenas Taryn! Y ya, eso ahorita vamos a seguir con eso. Aquí todos me van a ayudar a pasar de esto. A ver si todo es una princesa. Pues sí parecería que es tu pelo. Porque sí, sin sombrero, voy a parecer Chucky. Es que ya vi esta llenadita hacia abajo. No se vería tan mal. Ahí se ponen los lentes, tío. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Qué pasa? Hermano, ¿cómo estás? Porque me da la mano cerrada. Hola, MTV Miau 2023. Hola, MTV Miau 2023. ¿Qué pasa? 2023. Pero pareces Chucky, ¿verdad que parecería Chucky? Sí, pareces Chucky por ahí. ¿Eso lo pedí más? Pero de frente, de frente. ¿Nos vemos en la playa? ¡Ahora! ¡No, ven, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Suscríbete! 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 y bueno y es un montón de champaña estamos a más minuto vamos a hacer pues ¿sí? ¿qué bien padre? ¿ya hay que grabar un poco? sí ¿cuales? ¿cuales? hay parte que nos trajeron y no es que no, 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 no ¡Gracias! Mamá, muchas gracias por votar tanto, pero muchas gracias, los quiero mucho y un gatito regio, ¿no? ¡Sí! Si no soy yo, no voy a traerlo y van a decir que ganó lo de Celebrity Crush. ¡Muy no gichi! ¡Muy importante! En nombre de todos los colaboradores de MTV, desde Brasil hasta Latinoamérica concreta, te quiero contar este reconocimiento por Celebrity Crush. ¡Guaita! 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 Unas palabras, unas palabras. Bueno, pues primero que nada, sí se lo me lipa. Y segundo, muchas gracias por este premio familiar, la verdad que me ha hecho muy feliz. Me vestía hasta el color del gato porque sabía que cuando lo iba bien, también. Y bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y todas las cosas que hacen a las personas que hacen YouTube. Tienes solo que decir, mi video es un video de YouTube, no te voy a dar ningún porcentaje, no te preocupes por eso. Y vas a mi canal también, GuaynaTV. Y esto fue todo por el día de hoy. Mira, yo me estoy con un gatito de hombres. Por haber sido parte de este capítulo, mandamos un beso de un abrazo. Se quedan... ¡Una bulla puta! ¡Guaita! ¡Guaita! ¡Abdé! ¡Abdé!